Vuelve al futuro Hola que tal espero que todos estén super fresh Yo soy Dariel y me estas viendo por Algo de dos meses y medio estar viajando en el tiempo Lo cual fue el motivo de mi ausencia en el canal Pero el 22 de octubre del 2015 estoy de vuelta en el futuro O en el pasado o presente, no se Hoy es un día muy especial para todos los fans de esta pela O tal vez hay una nueva generación que no tiene ni idea de esta obra de arte O incluso mi generación que pueda que no tenga referencia a ella Pero imagino que después de este video y obviamente en las redes sociales y todo el mundo explote Literal Porque hoy no es un día cualquiera Mucho menos el año Hoy 21 de octubre tengo un personaje del pasado Les voy a contar mas o menos como me hice fan de esta gran película Cuando tenia 5 años por ahí Vi esta película Decía que mi factor fue la dada del tiburón cuando se lo va a comer a Marty Este holograma Pues yo cuando me iba a bañar pensaba que en la ducha Pues iba a salir tiburón al estilo de la película Así muy tonto que la verdad me traumé Y en secundaria por el 2010 Recordé esto Me puse a investigar por internet La vi Y wow Fue increíble Como que ahí floreció mucho más el amor por el séptimo arte que tengo Y luego vi la primera y luego la tercera Si lo vi en desorden Y pues ya bastante tiempo soy re contra mega fan de este largometraje Es por eso que en su día especial hablaremos de una de mis películas favoritas Back to the Future En verdad soy muy lover de esta película En verdad me encanta Sugiero que si aún no has visto esta trilogía Y no quieres que se spoilee Checa primero las pelas Pero si no tienes problemas con los spoilers fresh Pero si ya la viste si quieres saber un poco más de ellas Te invito a que te quedes y viajemos juntos a través del tiempo Literal Te daré datos curiosos de la pela Algunas fotos detrás de cámaras Y lo último que nos trae Back to the Future por su 30 aniversario Comencemos con los creadores de esta obra de arte Back to the Future O en Latinoamérica Volver al Futuro Dirigida por Robert Zemeckis Quien también nos trajo las pelis como Forrest Gump Quien atrapó Roger Rabbit La Polar Express New Wolf Y este año nos trajo The Walk O La Puerda Floja El también fue escritor de la pela junto a Bob Gale Que fue el guionista En el transcurso se cuestionó la idea de que hubiera pasado Si se hubiera encontrado con su padre cuando este estuviese en la escuela Y producida por el mismísimo Steven Spielberg Y protagonizado por el grandioso Michael J. Fox ¿Y por qué es tan relevante esta fecha 21 de octubre de 2015? En Back to the Future 2 Es la que me gusta más de las 3 dicho sea de paso El doc Emmet Brown Llega al futuro para decirle a Marty una noticia sobre su hijo Y junto a su enamorada Jennifer Viajan en la máquina del tiempo en el famoso DeLorean Exactamente el 21 de octubre de 2015 a las 4.29pm Volver al futuro nos muestra un 2015 no muy alejado de nuestro Así que veremos las predicciones y cuáles son las que llegaron a atinar Y las que no Ojo que la película es del año 1989 Así que empecemos con el Future vs Future Cuando al hijo de Marty lo vemos con unas gafas al igual que su hermana Que recibe llamadas o incluso pueden ver TV Ya hace unos años Google nos trajo las Google Glass Que prácticamente podemos hacer lo mismo que en la película La verdad es que se adelantaron con los autos voladores E incluso en la pelea de Metropolis de 1927 de Fritz Lang Ya soñaban con un futuro así Claro que hoy en día hay prototipos Uno que otro por ahí vuela Pero no al grado que en la película así contactos y todo Por lo que vemos aún sigue habiendo tráfico En esta escena vemos a Marty Mcflay Recibiendo una videollamada de Needles Que por cierto es el cantante de los Red Hot Chili Peppers Lo que hoy en día conocemos como Skype, Handgoods o FaceTime Lo cual nos permite hacer videollamadas al estilo de la película La ropa de Smart Como la chaqueta de Marty que se ajusta a su talla Cuando la chaqueta se moja y automáticamente se puede secar Eso sería muy paja en nuestro futuro Vemos unos drones con cámaras Paseando un perro por ahí también vemos Esto si fue un futurista Pues claro le damos mejor utilidad a los drones hoy en día Pues ya lo hemos visto en unos noticieros Si es muy útil los drones hoy en día La famosa Overworld La más aclamada por todos los fans Para que existiera y sea comercializada Para disfrutar al estilo de la película Pues no existe en nuestro futuro real Hay prototipos uno parecido como este Pero no a tal punto como la de Marty Espero que en un futuro de verdad que la inventes La escena del tiburón en holograma Y la escena que me traumó de niño Pues hoy en día hasta vemos con cierros en holograma Pues que esto si fue muy futurista Comía deshidratada Haciendo publicidad a Pizza Hut Vemos una diminuta Pixar entrando al I-Raptor Con unos segundos ¡Pla! ¡Boom! ¡Magia! Se hace una Pixar familiar En verdad sería bueno que en nuestros futuros Sí existieran estas pizzas Los videojuegos Los cuales hoy en día ya no se usan mandos Para disfrutar de un juego como lo hace Kinect o Wii Lo que hace referencia a la escena donde Marty Mata a unos vaqueros en una máquina arcade Y dos niños al lado le dicen Si usan las manos ¡Qué aburrido! Usar dos corbatas eso no es tan cool ni cómodo Es decir creo que exageraron en los outfits Las multiventadas y en las TVs Ya algunas compañías ya ofrecen esto Como por ejemplo para ver varios partidos a la vez Como la parte donde el hijo de Marty McFly Enciende su TV y programa varios canales En la misma escena vemos a McFly Jr. Enciende su TV pero por medio de su voz Y vemos que son pantallas planas También ya hace unos años tenemos esto Pero hace unos años también salieron los Smart TVs Que podemos controlar por medio de nuestra voz Muy parecido como en la película Claro que en la escena vemos que hay videollamadas Cuando despiden a Marty llegan unos faxes Hoy en día eso ya es una historia En la escena donde le piden que donen 100 dólares Para la torre del reloj Pues el señor que le pide llega consigo una tablet Si una tablet Ahí si que fueron misioneros de verdad Que por cierto es el mismo que sale en el pasado Como mecánico en el año 1955 Just 19 Solo se queda en el futuro de ellos Pero como datos vemos al lado que dice Max Spielberg Como director de la película Como sabrán Spielberg dirigió la primera Y tiene un hijo llamado Max Es por eso que Just 19 Sería hecha por Max Spielberg Cirugía para todos Pues hoy en día es muy común hacerse cirugía Si fuese pan de cada día Igual que el doc en la escena donde se saca una máscara frente a Marty O en la escena donde vemos a las policías Diciéndole a Jennifer del pasado Que está en el futuro Que buena cirugía se ha hecho Fue latinero la verdad Bien ahí se me hizo Pues hablaremos otra vez del outfit que se maneja en esta película Hoy en día no usamos los bolsillos afuera Mucho menos esa gorrita de colores La verdad en los outfits si se pasaron Porque hoy en día es un poco más hipster O tal vez otros estilos Pero no como en la película En el café 80s Mostraron ordenadores capaces de interactuar con nosotros Por medio de nuestra voz Hoy en día Apple, Google No brinda la interacción con nuestros dispositivos móviles Muy similar a la pela El uso de los desperdicios Como plan para que en el futuro reciclemos Pues el doc usa una botella Usa cáscaras Como combustible para el DeLorean Eso todavía no es muy común en nuestro año Usar desperdicios como combustible Cuando Jennifer se encuentra con el doc en el futuro Le dice no hay como abrir las puertas Y el doc le responde solamente pon tu huella Hoy en día y es un hecho pues Hasta podemos abrir nuestros smartphones Con tan solamente poner nuestra huella digital Curiosidades de la pela Saben que el director no tenía planeado hacer una secuela de esta película Pues pensaba que no iba a tener éxito Y la escena final de DeLorean volando Solamente fue un gag humorístico para la audiencia Y donde esta pelia se rechazó 40 veces El que persevera Ya ustedes saben que Robert Sameke ya tenía algunas escenas de Back to the Future Pero no con Michael J. Fox Sino con el actor Eric Stolz También lo recorren por la película de Pulp Fiction Si el que tenía aspecto de Pulp Google Ya que J. Fox rechazó el papel Porque ya estaba grabando una serie llamada Perreros de Familia C.M.X ya había grabado Semana John Stolz Pero no le convencía del todo para ser Marty A la producción tampoco se dice Que tampoco simpatizaba con algunos actores Y no tenía gracia Pero tras su salida de la película El director pudo fichar a Michael J. Fox Para ser Marty McFly En verdad Él nació para ser Marty McFly Otro dato curioso Que para el cast de esta película En la lista están John Cusack, Johnny Depp y Charlie Sheen Pero el caso más sonado Fue la del actor Karate Kid Ralph Maxwell Quien rechazó el papel Por considerar que nadie vería Una película de viajeros en el tiempo Recuerdan la escena donde probaron Por primera vez el DeLorea En un centro comercial llamado Twin Pines Mall Cuando al final Marty llega a 1985 Y va corriendo hasta Veraldo El lugar se llama Lone Pine Mall Esto se da porque Cuando Marty viaja al pasado Al año 1955 Se impacta con un pino De aquel entonces Una granja que en el futuro Sería el mall Por eso el nombre del centro comercial Lone Pine Mall Esa es la primera escena Que vemos en Back to the Future 1 Donde vemos varios relojes Marcando la serie 53 En el segundo 58 de la pela Vemos un reloj plomo Y en la amanecida del minutero Vemos un hombre colgando de ella Lo curioso es que al final Vemos al dog colgado En la torre del reloj De la misma forma Hay uno que otro cambio en la pela La primera es cuando Marty Pasa a su escuela patinando Se coge de una camioneta Y el conductor con una gorra verde Es el mismísimo Steven Spielberg El otro es el compositor Hewie Lewis De la canción The Power of Love Hay una escena donde Marty toca con su banda Llamada Pym Hits Y el jurado le dice que es muy ruidoso Y lo rechaza Si Lewis era el jurado Quien termina expulsando a Marty Por su misma canción La calle principal del pueblo Es la misma que se usó Para las pelas Gremils Y sneakers Al principio no se pensó Como máquina del tiempo El famoso DeLorean Sino una refrigeradora Por temor a que los niños Se metieran a ella Pues esto se cambió Así como Einstein En el libro original Era un chimpancé Y no un perro Como en la película Si pensabas que J.Fox Solamente fue Marty en la película Pues no También interpretó a otro McFly En la película La segunda entrega Se caracterizó como su hija Mom Mom, is that you? En verdad muy bizarro esto Pero muy divertido a la vez Hay dos actores que no siguieron la película El primer caso es de Claudia Wells Que hizo el papel de Jennifer Que antes del rebaje de la secuela Pues a su madre le diagnosticaron cáncer Y pues ella prefirió renunciar A raíz de ello Elizabeth Sue Toma el papel de Claudia Para protagonizar a Jennifer Otro caso es de Kristen Glover Que interpreta a George McFly A raíz del éxito de la película El pidió un aumento para la secuela Pues el equipo optó por retirarlo A su retiro vino Jeffrey Weiss Claro que solamente aparecía de espaldas O de perfil Pero lo malo es que usaron algunas escenas Del actor original Llegó a demandar a Spielberg Que por cierto Crispy Glover ganó la demanda En Back to the Future 2 Cuando Marty entra a los cafe ochentas Se encuentra con una máquina arcade Con el juego Walt Gunman Un punto ahí hay dos niños Diciéndole a Marty McFly Claro, luego de alucirse matando vaqueros Los niños le dicen Se usa las manos Nah, que aburrido Es uno de los chibolos Es el Ayaguchi Si, conocido por interpretar al Hobbit De hecho sea de paso Esto de matar vaqueros Se repite en Back to the Future 3 En Back to the Future 3 Marty McFly se pone como nombre Clint Eastwood Muy obvio por qué Pero en Back to the Future 2 El beef alternativo Se está viendo una película De Spaghetti Western En Back to the Future 3 Vemos a Marty Usando un chaleco metálico Mismo Eastwood Referente a la pela Un puñado de dólares Todo está conectado Para hacer explotar el tren En Back to the Future 3 Hicieron una escala Con los más mínimos detalles También Back to the Future 2 Y la 3 Se grabaron a la par Claro que Back to the Future 2 Fue la más taquillera Una de mis escenas favoritas de verdad Cuando Marty está tocando Johnny Bigu Lo curioso es que la música No se compuso hasta el año 1958 Después de que uno de los músicos Va corriendo hasta el teléfono Y le dice Shack, Shack, soy Marvin Tu primo Marvin Berry ¿Recuerdas ese sonido suelto Que estaba buscando? Pues escucha esto Como último dato para cerrar esto Imagino que se han preguntado ¿Cómo es que Marty McFly se conoció Con el dog Emmet Brown? Pues el guionista Bob Gale Contó que a Marty Por años le dijeron Que el dog era peligroso y lunático Pero como todo chico rebelde Quiso investigar acerca de él Y quedó fascinado De lo que tenía el dog En su laboratorio Emmet Brown al ver que pensaba Que él era cool Y lo aceptara como era Pues el dog le dio un trabajo De medio tiempo Para sus experimentos Ahora veremos los mistakes De la película En esta escena podemos ver El cable que sostiene a Marty Cuando explota este parlante gigantejo En la misma escena Vemos a Marty Que solamente tiene libros encima Pero en la siguiente toma Ya hay varios papeles encima de él Mágicamente Marty al llegar a casa Vemos al lado Un pote de caramelos Pero en la siguiente toma Vemos al pote ya casi vacío George McFly Al principio en esta escena Tiene tres lapiceros Un par de segundos después Uno de ellos desaparece La carta que escribió a Marty Por el dog Acerca de su futuro En la última línea dice Desastre Pero cuando llega a 1985 El dog saca la misma carta Pero no es igual a la que vimos En el pasado La escena donde Marty Se disfraza de extraterrestre Y se dice llamar Darth Vader La verdad Me parece muy gracioso Y que viene del planeta vulcano Haciendo referencia a Star Wars Y Star Trek Pero consigue una secadora de cabello Y en segundos después Esta secadora desaparece Ya por concluir el video Te traigo las ultimas novedades De Back to the Future Se esta preparado un corto De Back to the Future Que vendrá incluido En el paquete especial Por sus 30 aniversarios En Blu-rays o DVDs El teaser Ya salio hace una semana Lo puedes ver en el blog Dating Fusion También salio un spot De una marca de carros reconocida Donde los protagonistas son Michael J Fox Y Christopher Lloyd Otro spot por parte de Pepsi Y como sabemos En Back to the Future 2 Veamos a Marty beber Una Pepsi perfecta Pero seguro será mas complicada Que conseguir un Overlord Y Nike lanzaría este año Las Tenis de la misma película Y una de las recientes entrevistas A Christopher Lloyd Dijo que le encantaría Hacer la cuarta entrega De Back to the Future Claro si es que sigue Con el tip original Es tan mas decirle Que si todavía no la han visto Disfruten toda la aventura De estas 3 grandes películas Esto ha sido todo por hoy Espero que hayan disfrutado El video igual que yo En verdad Hace uno de mis videos borritos del canal No olviden de compartir el video Con toda su gente fresh Quedarle el prueba de Terminator Si es que le gusta el video Y comentar algo acerca del tema O si sabes algún dato mas de la película Pues también puedes dejarlo en los comentarios Y conmigo hasta un futuro video Chao Huevón ya estamos en 2015 Y que tiene Huevón es el año donde veremos a Marty Mcfly Porque en Back to the Future 2 El viaja al futuro Osea este año justo el 21 de octubre Bueno Chuuucha